15 días después ¡Ay, amigas! ¿Pero ya vieron lo que me trajo? ¿Cómo cayó esta cosa? ¿Cómo cayó esta cosa? El doctor ya nos dio de alta ¿No es verdad, Meral? Es cierto A mí en realidad aún me duele mucho el brazo Pero el despiadado doctor dice que no faltaré a la escuela No es posible ¿Qué está haciendo? Cader, ¿qué estás haciendo? Estás como en trance Oye, Zongul, no me molestes Tengo que estudiar mucho Hay exámenes toda la semana Me voy a volver loca, te lo juro En realidad solo me asusta el de matemáticas Me da dolor de cabeza Cader, amiga, cálmate un poco Aún hay tiempo Vete de aquí Cader Zongul Gunei mandó un mensaje Meral, ¿puedes decirle a Zongul que salga un momento? Me pregunto ahora qué tontería va a hacer Malagradecida Hablemos quienes no tenemos novios, ¿o no? Zenre, vamos a ver eso No, déjalos solos Anda, por favor, acompáñame Oigan, hablan todo el tiempo y por eso no puedo concentrarme Voy a estar en la biblioteca Oigan, ¿qué es esto? ¿Ahora dónde lo voy a poner? Es enorme Ese oso es gigante No podrás abrazarlo para dormir ¿Por qué no lo ponemos en la entrada? Pensarás en Gunei cuando entres y salgas Admítelo, es muy lindo, ¿no lo crees, mi amor? Oye, Gunei La habitación ahora parece juguetería ¿Qué crees que haces? Lo siento, pero te extrañé tanto, cariño ¿Cuándo irás a la escuela? Basta, no hagas eso El señor Rustem nos verá No lo hará, tranquila No, Gunei Gunei, basta, no lo hagas No nos verá, niña Dije que te extrañé mucho ¡Ya, Gunei! ¿Qué está pasando? ¿No te dije que no esperaras aquí en la puerta? Ya viene ¡Corre, corre! ¡Vete ahora! ¡Corre! ¡Te romperé las piernas! ¡Largo de aquí! Señor Rustem, no se pade con las chicas, por favor ¡Vamos, entre, niñas! ¡Vamos, vamos! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Ah, ya, niña! ¡Es hora de que entre! ¡Vamos, anda! ¡Por favor! Te quiero mucho, Samuel Te quiero mucho, Samuel ¡Basta, chicas! ¡Gracias!